Aún cuando la delegación del Juan Sebastián del Cano se encuentra en nuestra ciudad desde el pasado jueves, el grueso de las embarcaciones espera comiencen a llegar este sábado a partir de las 8 horas a los muelles Arturo Prat, Santos Mardones y Capitán Guillermo. En la Municipalidad de Punta Arena se designó a la Dirección de Operaciones a cargo de Sergio Becerra para abordar todo lo que dice relación con las regatas del Bicentenario y la ornamentación de la ciudad. Tenemos los preparativos para estos actos públicos que se van a llevar a efecto en el gimnasio fiscal donde las bandas instrumentales de los buques de escuela harán su presentación solidaria en el gimnasio fiscal de Punta Arena durante los días sábado, domingo y lunes, en donde el acceso para ver este espectáculo es la donación de víveres no perecibles que van a ir en aporte directo a las familias de la séptima y octava región que son los puntos más damnificados en nuestro país. Entre las actividades a realizarse por los tripulantes de los veleros está un acto a las 15 horas de este sábado en la Escuela Portugal donde se rendirá homenaje a la tripulación portuguesa. Posteriormente se realizará un acto similar a las 17 horas en la Escuela Hernando de Magallanes. Posteriormente en el gimnasio fiscal a las 18 horas se iniciará la presentación de las bandas instrumentales de Brasil, Ecuador y el Grupo Folclórico de Croacia eventos solidarios cuya entrada es un alimento no perecible. El domingo a las 11.30 horas se llevará a efecto una misa en la Iglesia Catedral en memoria de las víctimas del terremoto donde participarán delegaciones de los diferentes veleros. Luego a las 12.30 horas en la Plaza de Armas se llevará a cabo una presentación de las diferentes bandas instrumentales y a las 15 horas se contempla la ceremonia de instalación del busto de Hernando de Magallanes en la Costanera del Estrecho sector mirador en el puente del río de las Minas. También este domingo 28 a partir de las 18.30 horas se presentarán las bandas instrumentales de los buques de Escuela Esmeralda y de Colombia en el gimnasio fiscal, evento solidario en que se recolectarán víveres no perecibles. El día lunes se presentan las bandas instrumentales de Uruguay y España a partir de las 16.30 horas en el gimnasio fiscal. También es un evento solidario. La dirección de operaciones realizó el embanderamiento de la ciudad para que cuando hagan su ritmo los veleros puedan encontrar una ciudad acogedora y vestida de gala, dijo finalmente Sergio Becerra.